Panca ha estado en el ojo de la tormenta y esto porque Jorge Mendoza Ríos, el dueño del local que se encuentra en la Costa Verde, fue denunciado por discriminar a una familia, una familia donde habían dos personas discapacitadas, una de ellas era una persona que no puede ver y la otra era un adulto mayor que estaba en silla de ruedas. Para resumir el hecho, él se había estacionado, estamos hablando de Jorge Mendoza se había estacionado en la rampa, lo que impedía que la familia pueda subir y ahí es cuando comienza a haber un intercambio de palabras que termina, que termina en un, bueno, si a ustedes no les gusta váyanse, más o menos así fue la cosa. Esto ha merecido no solamente la denuncia ante las autoridades pertinentes, también por supuesto en los medios de comunicación, pero una reacción de parte de la empresa. En realidad estamos en este momento con Denise Nozar, ella es dueña de la marca La Panca, que es diferente y eso sí, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí, Denise. Eso hay que dejar un poco claro, él era socio, la razón social de La Panca, de la Costa Verde, es totalmente diferente a los restaurantes que tú tienes porque se franquician. Exactamente, yo soy dueña de la marca La Panca y franquicio diferentes locales que tienen diferentes razones sociales. Pero hay que recordar algo, porque La Panca es un restaurante que comienza, tengo entendido, en un garaje, ustedes eran pareja, ustedes eran esposos y así comenzaron, así muchos amigos, los recuerdan a ustedes, bailaban marinera, no, estaban en los concursos y vendían anticuchos, es decir, era una pareja de emprendedores. Así es. ¿Cómo fueron creciendo? Efectivamente, nosotros, bueno, empezamos con un local pequeñito en la avenida Villarán, yo formulaba cada receta, me levantaba a 5 de la mañana, pelaba los cobertones yo misma, aderezaba mis pollitos y salíamos a vender recién a las 7 de la noche. Nosotros nos casamos en el año 99 con bienes separados y yo 4 años después ya registro la marca, mi nombre por mutuo acuerdo para que sea mía y de mis hijos. Esto se hace de mutuo acuerdo y la marca está registrada, mi nombre en Indecopy. Poco a poco fui creciendo con el tema de la marca y se fueron franquiciando locales. En el año 2016, en diciembre, nos separamos y por mutuo acuerdo yo le regalo mis acciones de La Panca Costa Verde, donde también yo tenía propiedad y accionariado en ese restaurante. Pero por mutuo acuerdo cada uno se queda con algunas cosas y yo le regalo mis acciones de ahí y él se queda como gerente general en ese restaurante. ¿El negocio lo llevabas tú sola o él también trabajaba en el negocio? Nosotros trabajábamos juntos en una empresa que tenía una razón social diferente, pero la marca y la dueña de todo el concepto y las recetas siempre fue mío, ¿no? La titularidad y él también me lo reconoció así en Indecopy y ante todas las personas, ¿no? Que nos venían a visitar, ¿no? Yo fui la creadora porque antes de eso además yo hacía Buffets y ese negocio lo tenía yo sola, ¿no? ¿Y cómo era la relación ya una vez que ustedes se separan? Porque claro, ya no mantienen el vínculo sentimental por los hijos, imagino que sí, pero ahora tienen esta relación que es comercial. ¿Cómo era ese vínculo? Correcto, el vínculo era un vínculo normal, comercialmente hablando, puesto que yo le regalo mis acciones para que él pueda tener un negocio fructífero. Así también me pide franquiciar a algunos otros locales, se los otorgué, así que había un vínculo comercial saludable, digámoslo así. Que no era lo que tenían antes. No, realmente antes, bueno, no puedo hablar sobre temas personales porque tenemos hijos en común que son adolescentes, pero lamentablemente la relación se rompe, ¿no? Pero el vínculo comercial yo como empresaria lo sé distinguir muy bien del vínculo emocional, ¿no? Te lo pregunto, discúlpame que lo haga, pero sí hay un objetivo y es porque hemos sido testigos de una actitud, de un comportamiento por parte de este señor, Jorge Mendoza Ríos, y queremos saber si es que esta persona siempre fue así. Bueno, lamentablemente ya en otros medios de prensa han investigado antecedentes y bueno, por mis hijos no quiero eximirme de cualquier pronunciamiento. Bueno, yo le voy a decir, Jorge Mendoza Ríos tiene denuncias por violencia familiar y discúlpanos que lo digamos, ya es de conocimiento público, pero esto de alguna manera, como dice Pamela, nos ayuda a entender por qué la actitud de este señor, porque no entendemos por qué se nerva y por qué se pone en esa situación cuando la familia llega al local. Sí, es un hecho lamentable y eso finalmente ya terminó en una separación, pero ahora hay algo que te liga a él, más allá de los hijos, es la marca. Y obviamente cuando tú te enteras de lo que pasó, tú reconoces a ese hombre, es decir, tú le crees a la familia. Le creo inmediatamente. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente él tiene algunas actitudes así y he estado casada con él 17 años y yo le creo inmediatamente a la familia, la conozco, me visitan a mi local de Villarán, los recibo, los escucho, miro los videos y efectivamente reconozco el comportamiento y obviamente tengo que decirlo, no puedo mentir, ¿no? Veo el comportamiento en los videos y obviamente sé de qué persona me están hablando y sé perfectamente que tiene ese tipo de comportamientos en algunas ocasiones, ¿no? ¿Y cuál es la decisión a nivel empresarial que se ha tomado? Bueno, a nivel empresarial, después de ver los videos que no han sido editados, como el señor Mendoza Ríos dice, que para mí sigue humillando a la familia, diciéndoles que mienten y editan videos, nosotros le hemos mandado una carta notarial a la empresa Pase Cacerito SAC, que es esta empresa, esta razón social que funciona en la panca Costa Verde, para que por favor bajen inmediatamente de nuestro logo y siguen los distintivos porque nos afecta mucho la imagen de la marca y a nosotros locales, franquiciados, que usan la marca de una buena manera, que atienden al cliente como se debe y que no discriminan, ¿no? Pero, Denise, ustedes, tú y el señor Jorge Mendoza, ¿tienen algún juicio en este momento por la panca? No. ¿Hay alguna acción que él haya presentado en contra tuya por la empresa? No, por la empresa no, no hay ningún juicio. Él presentó una acción reivindicatoria en Indecopy para también adquirir derechos sobre la marca, pero 10 años después de que yo, 7 años después de que yo ya soy titular y estas acciones solamente se dan en Indecopy cuando se ha inscrito a la marca de mala fe en el juicio de un tercero. Sí, te lo pregunto y discúlpame porque también hay quienes puedan pensar que hay una pareja que ya no está junta, que hay líos en medio y que probablemente esto sería la oportunidad perfecta para que tú lo puedas sacar del negocio. Sí, no es la idea, la verdad, porque mis hijos están de por medio, uno y dos, porque tenemos un proceso de alimentos, el cual yo ya gané y en el cual se le embargan las acciones de esta empresa. Entonces no me resultaría ni siquiera favorable, económicamente hablando, digámoslo así para que la gente lo entienda, de que esta empresa caiga o de que esta empresa deje de usar mi marca que es reconocida y venda como vende, porque vende muy bien, tiene muy buenos ingresos. Entonces, si no es favorable para mi marca tampoco bajarme ningún cartel, porque las marcas somos imagen y como imagen de marca no es bueno para mi marca que los locales se cierren. Hay algunos locales que sí les he tenido que resolver el contrato. Pero la Canga podría seguir sin él, el local de la Costa Verde. Así es, los socios sé que han determinado y lo han dicho en algunos medios de prensa que lo van a separar de la empresa, lo cual me parece lo correcto porque no se le debe maltratar a ningún cliente. El acto discriminatorio, según Indecopy, por lo que he leído en la ley, se da desde el hecho de que se cuadra su vehículo BMW en la rampa para discapacitados. Desde el momento que yo obstaculizo el acceso a un discapacitado, a una persona que le afecta a su dignidad. Él ha reconocido que estuvo mal haberse cuadrado y que estuvo mal haber utilizado esos términos. Ha pedido perdón. Sí, pero ha dicho que es un error. Eso no es suficiente, digamos, para llegar a algún tipo de acuerdo, porque tú misma estás diciendo que perder este local para ti es muy importante porque es el local que más vende. Sí, por supuesto. Sin embargo, ellos, desde el año pasado, ellos me estuvieron pagando regalías por la marca, reconociéndome como titular. Sin embargo, desde el año pasado se rompió esta relación comercial un poco con ellos. Me dejaron de pagar, pero aún así los mantuve dentro de la cadena. Y está probado que los mantuve dentro de la cadena, suministrándole el producto y todo lo demás. Pero sí hay problemas. No a nivel judicial, pero sí hay problemas. No te están pagando las regalías del año pasado. Sí, pero eso es... Entonces, digamos que si... Me pongo de abogada del diablo, ¿ok? Si lo sacas de la ecuación a tu exesposo, entonces ya la cosa fluye mejor. Bueno, son cinco socios. En realidad, él es el único que participa en esa sociedad. ¿Tú no tienes injerencia en las decisiones que tomen los socios? Yo no tengo injerencia en las decisiones que tomen los socios. Y con ellos no... Yo tenía solamente con uno de ellos contacto, que hasta ahora lo tengo, y es lo que él me ha comunicado, que lo van a separar. Pero, como te digo, eso en realidad también no me favorece en nada, porque mis hijos están de por medio. Claro. Tenemos dos hijos y para mí prima eso. Pero el tema aquí es que la familia agravada, yo creo que tiene que ser resarcida. Nosotros los hemos vuelto miembros vitalicios de la marca de la banca. ¿Has conversado directamente con ellos? Sí, directamente los he recibido, y creo que aquí el hecho en el que nos debemos enfocar, más allá de cualquier problema legal que la gente puede entender o no entender, es el hecho que ha habido un acto sí de obstaculizarles el acceso y decirles, si no te gusta, retírate. Y para mí eso es votarlos. Es discriminación. Es discriminación, porque para mí sí, es mi opinión. Y yo lo he leído en la ley, y es tal cual. Es obstaculizar, negar o prohibir el acceso a una familia que tienen dentro de sus miembros gente discapacitada o de otra orientación sexual, religión. O de una población vulnerable. Exacto, y son, y afectan su dignidad. Eso es lo que dice la ley. Y hay una situación que ha surgido también a raíz de esto y que sí tiene que ver directamente con la marca y cómo se presenta la marca. Y es un tema que en apariencia es estético, pero que sí cala en el hondo, sobre todo de los afroperuanos. Y tiene que ver con estos muñecos de panca, porque es el nombre de la marca, que se colocan siempre en la puerta de los locales, todos pintados de negro, con estos trajes como que de festejo, que algunos, y a través de las redes sociales lo han manifestado, también lo están considerando ofensivo y discriminatorio. ¿Tú qué puedes decir sobre eso? Estos muñecos solamente están en la panca Costa Verde como un tema turístico para que la gente... Están también en otros locales. Están... En el de Javier Prado también están. Solamente en el de Javier Prado, sí. ¿Pero por qué? Porque, a ver, hay que conocer un poco la historia. El anticucho es un producto que sale de la víscera, ¿no es cierto?, de un animal, y que cuando vienen los esclavos al Perú y llegan en los barcos, trabajan en las haciendas. Eso es una parte de nuestra cultura. Y ellos recogen las vísceras que los hacendados no comían y empiezan a producir productos y de eso sale el anticucho. Entonces, es parte de nuestras raíces y nuestra cultura gastronómica. Cualquier cultura gastronómica sabe de dónde nace el término anticucho y cómo es que se da el anticucho. Y la panca es un nombre que tiene nuestro ají, nuestro ají panca, ¿no?, el ají rojo, ¿no?, y con el cual producimos el anticucho. Entonces, no es... Es un tema de cultura. Es un tema de hacerles saber de dónde. Y estos muñecos los mandamos a César de Chincha, en Grosso Prado, donde estos... Estas personas que realizan estos muñecos también, que serían discriminadores, no. Ellos están poniendo parte de nuestra cultura y nosotros les compramos a nuestros artesanos peruanos los productos para que puedan ser exhibidos en nuestros locales. No los consideran, entonces, ofensivos o discriminadores. No, en lo absoluto, al contrario. Estas personas fueron las que nos dieron este producto y más aún son para nosotros los cultores de que podamos tener este producto tan rico y tan renombrado en nuestra cultura gastronómica. Muy bien, Denise. Muchísimas gracias. Todavía el tema no ha sido superado porque hay una investigación en Ciernes de Indecopi y la misma municipalidad, ¿verdad? Sí, sí. Y quiero dejar en claro que acá el tema es la familia agraviada, que creemos en las autoridades y que sancionen como deben sancionar de acuerdo a ley. Acá nadie debe primar sus intereses personales, ni yo, ni ellos, ni las empresas, ni las razones sociales. Sino acá lo que prima es que la marca tenga una buena imagen, que salga a poner el pecho, como lo he sabido hacer yo, que esta familia sea resarcida y que las leyes actúen de acuerdo a nuestra Constitución y a los derechos igualitarios para todas las personas. Muchísimas gracias por venir.